Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Esta visita misteriosa de tres hombres en el nombre de Yahvé, en la que los padres de la iglesia han visto prefigurada la Santísima Trinidad, que viene a visitar a su iglesia, nos ayuda a pensar qué actitud tomamos cuando Dios pasa a nuestro lado. La visita de Dios en nuestra vida puede cambiar el curso de nuestra historia tal como le sucedió a Sara y a Abraham. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está muerta, mi muerto está al mar. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está muerta, mi muerto está al mar. Un lugar, en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma y quiero cantar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando este nuevo mes. Ponemos todo en manos del Señor que nos bendiga, que nos regale aquellos dones que necesitamos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro país. Al iniciar la Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oré, poriajú, bereko, ñamdeyára. 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 Oré, siempre en el amor y respeto a tu santo nombre. Y ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Manré, mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a tres hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo, diciendo, Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua. Lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su servidor. Ellos respondieron, Está bien, puedes hacer lo que dijiste. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo, Pronto, toma tres medidas de la mejor harina, Amásalas, y prepara unas tortas. Después fue corriendo hasta el corral. Eligió un ternero tierno y bien cebado, y lo entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche, y el ternero ya preparado, y se lo sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos, debajo del árbol. Ellos le preguntaron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Ahí en la carpa, les respondió. Entonces uno de ellos le dijo, Volveré a verte sin falta en el año entrante, y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo. Mientras tanto, Sara había estado escuchando a la entrada de la carpa, que estaba justo detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos de edad avanzada, y los periodos de Sara ya habían cesado. Por eso, ella rió en su interior, pensando, Con lo vieja que soy, volveré a experimentar el placer. Además, mi marido es tan viejo. Pero el Señor dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara, pensando que no podrá dar a luz, siendo tan vieja? Cuando yo vuelva a verte para esta época, en el año siguiente, Sara habrá tenido un hijo. Ella tuvo miedo, y trató de engañarlo, diciendo, No, no me he reído. Pero él le respondió, Sí, te has reído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acordó de su misericordia. El Señor se acordó de su misericordia. Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador. El Señor se acordó de su misericordia. Porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. El Señor se acordó de su misericordia. Su misericordia se extiende de generación en generación, sobre aquellos que lo temen. Colmó de bienes a los hambrientos, y despidió a los ricos con las manos vacías. El Señor se acordó de su misericordia. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y de su descendencia para siempre. El Señor se acordó de su misericordia. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, gloria al Señor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, gloria al Señor! ¡Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor! ¡Aleluya, gloria al Señor, aleluya! El Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor! Al entrar en Cafarnaún, se acercó Jesús, un centurión rogándole, Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo mismo iré a sanarlo. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va, y a otro ven, él viene. Cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión, ve, y que suceda como has creído. El sirviente se sanó en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de este en cama con fiebre. Le tomó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Y él, con su palabra, expulsó a los espíritus, sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante esta frase, ¿verdad? De Jesús, yo mismo iré a curarlo. Ante esta petición del centurión. Fíjense que este es un pagano. Es decir, él ni pertenecía al pueblo judío, ni era judío. Como tal, no estaba dentro del judaísmo. Pero, sin embargo, cree, cree adherirse. Ni a Senduría lleva peñán de yara ni eñán de ye. Bueno, peñán de yara. O me embamba, becueñán de Dios. Que nos ha dado tantas capacidades. Dios que nos dio todo para que nosotros podamos vivir bien. En realidad, la enfermedad de la que nosotros podemos entender aquí es siempre lo que aquí le llama parálisis. Nosotros todos estamos paralizados. Todos somos paralíticos, queridos hermanos. Cuando no vivimos, de acuerdo a este proyecto tan hermoso de la creación, este proyecto tan hermoso de Dios que puso en nuestro corazón, impregnó, escribió. Oye, para que nosotros podamos realizar, construir el reino de Dios. Pero, ¿cuántos de nosotros, lastimosamente, estamos con esta gran enfermedad, con esta gran dolencia que es la parálisis? Y algunos podemos decir luego parálisis infantil. Nuestras nuevas generaciones, que incluso desde pequeños ya estamos olvidando de traerles a Dios, de enseñarles los valores de la honestidad, del amor, de la caridad, de la generosidad, del desinterés, de la solidión. En fin, todo lo que significa valores humanos, valores de nuestra humanidad, queridos amigos. La religión de por sí nos está hablando de esto, ¿verdad? La religión es religarnos a nuestra propia existencia. Y es eso lo que hoy le estamos pidiendo a través de este centurión también. Porque él te se acerca, le dice, sufre terriblemente, parálisis. Nuestro país, nuestra familia, nuestra política, nuestra iglesia, sufre parálisis. Es decir, buscamos nuestra comodidad. Nos miramos nuestro ombliguito y nos quedamos allí encerrados en nosotros mismos. Esta es la gran parálisis de nuestra sociedad actualmente. Y esto, dice, después sufre terriblemente. Claro, nosotros sabemos que cualquier enfermedad, queridos amigos, queridos hermanos, nos hace sufrir terriblemente. Y aquí podemos encontrar que la parálisis nos hace sufrir terriblemente. Si nosotros tenemos pobreza, si nosotros tenemos falta de educación, si nosotros tenemos ignorancia, sufrimos terriblemente. Pero la respuesta más linda a mí me parece hoy en este evangelio es cuando el centurión le pide y Jesús mismo le dice después, yo mismo iré a curarlo. Este es Jesús, este es Dios. No un Dios escritorio, como decimos, ¿verdad? Sino que es un Dios, como dice nuestro Papa Francisco. Iglesia en salida. Así es que, si yo que cuera lleva a la lluvia, en esta misa. Vamos a pedir entender lo que significa ser misioneros. Vamos a entender lo que significa ser apóstoles. Somos enviados por Dios para que podamos salir de toda parálisis. Y así entonces, queridos amigos, vamos a poder vivir un cristianismo auténtico. Un cristianismo que hace crecer el reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, Señor. Por nuestra iglesia, para que lleve por todo el mundo el perdón como signo visible del reino, oremos al Señor. Que venga tu reino, Señor. Por nuestras familias, para que vivan la fraternidad y practiquen la enseñanza de la iglesia, oremos al Señor. Que venga tu reino, Señor. Por todos nosotros, para que siempre procuremos vivir en la sinceridad y coherencia de vida, conforme al Evangelio de Jesucristo, oremos al Señor. Que venga tu reino, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Que venga tu reino, Señor. Dios Padre bondadoso, escuche todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. yourractorio de Jesucristo, nuestro Señor. amor Jesucristo, nuestro Señor. Por nuestro Señor es laufa, nuestra salud Padre, oremos al Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. El cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del Universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que hoy es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesús. Jesucristo, tu pañan queñara obeñara, y en que habla, al caipara, fue huirí, 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 queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Oración final. Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Hemos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.